Regresó a la Liga Española con 35 años y con más dudas que certezas, pero Radamel Falcao se está encargando de demostrar a los escépticos que no creían en él que estaban equivocados. El colombiano lleva 8 partidos de Liga con el Rayo Vallecano y con 5 goles en 334 minutos, y es el delantero del torneo que mejor promedio tiene de anotaciones por minuto. El Cafeterón anota un gol cada 67 minutos, una media muy superior a los 88 que necesita para marcar Karim Benzema, a los 112 de Luis Suárez o a los 130 de Vinicius Jr. Además, Falcao destaca por ser todo un killer cuando sale de revulsivo, ya que 3 de sus 5 goles los ha marcado cuando ha salido la segunda parte, jugando siempre menos de 20 minutos en dichos encuentros. Las condiciones físicas cambian, pero el gol nunca se pierde. ¡Que se lo digan al Tigre!